Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana. Hoy es 1 de enero del año 2024, pero las noticias tecnológicas no paran. Así que te cuento que la conferencia anual CES muestra en qué nuevas tecnologías e ideas han estado trabajando las empresas. El evento se llevará a cabo el 8 de enero en Las Vegas. Sony ha confirmado que estará allí y podrás ver su presentación en su canal oficial de YouTube. Este año la empresa se centrará en su principal objetivo, llenar el mundo de emoción a través del poder de la creatividad y la tecnología. La compañía aún no ha revelado lo que le espera, aunque ha revelado que se le unirá Sony a Honda Mobility. En su anuncio de asistencia, la empresa recordó su asistencia pasada. El evento apareció en el CES por primera vez en junio de 1977 y desde entonces ha mostrado muchas tecnologías nuevas durante sus presentaciones, incluido el primer reproductor de CD del mundo. Últimamente la empresa ha cambiado gradualmente su enfoque del evento y ahora se preocupa por presentar sus últimas tecnologías e iniciativas que apoyen a los creadores. Debes tener en cuenta que este evento no se centra en PlayStation y es solo uno de los varios proyectos de Sony. Sin embargo, eventos anteriores del CES nos han traído algunas noticias interesantes sobre videojuegos. En 2023 dio un vistazo al controlador de accesibilidad de Sony que se lanzó el 6 de diciembre, mientras que en 2022 se conoció la PSVR-2 que llegó a las tiendas en febrero de este año. Yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta un próximo video. No sin antes recordarte que puedes ir abajo, comentar, darle me gusta y obviamente suscribirte y activar las notificaciones del canal para que estés al día de todas las noticias que tendremos para ti este año 2024.